Sandra Barneda deja mudo a Jorge Javier Vázquez y le para los pies por Rocío Carrasco incendiando Sálvame. Bueno, lo nunca he visto. Sandra Barneda ha coincidido con Jorge Javier Vázquez en Sálvame y desde luego es que les ha faltado tirarse de los pelos. Yo no he visto mucha sintonía entre ellos. Es cierto que a Sandra Barneda la han tenido un poco repudiada de la cadena, como si fuera una paspadilla de la vida, pero lo de hoy creo que deja en evidencia no solamente el mal rollito que se traen, sino que a Jorge Javier no le gusta un pelo como presenta Sandra Barneda y a Sandra Barneda no le ha gustado tampoco el sectarismo con el que Jorge J trata a las personas por tal de que el testimonio de Rocío Carrasco tenga credibilidad. Y digo esto porque hoy, justamente en el programa de Sálvame, ha aparecido Sandra Barneda y le ha pegado varios zascas. Entre ellos ha pillado a Jorge Javier Vázquez dando un discurso en contra de Ortega Cano diciendo que Ortega Cano es esto, que Ortega Cano es lo otro, que es una persona que en su conciencia tendrá todo lo que ha hecho en contra de Rocío Jurado y de Rocío Carrasco. Y en un momento dado le dice a Sandra Barneda Yo es que lo veo así porque... ¿Y tú cómo lo ves? Y le responde Sandra Barneda Yo es que no puedo opinar porque no lo conozco. Bueno, lo ha dejado callado porque lo que él pensaba, al igual que piensa Rocío Carrasco, es que Sandra Barneda se va a mojar constantemente y que Sandra Barneda va a mostrar su apoyo a Rocío Carrasco pese a no tener la razón. Y esto no ha sido lo único. Tampoco se han mostrado muy católicos cuando han comenzado a reprocharse cosas. En este caso, Sandra Barneda le ha reprochado la manera que tiene de dirigirse al director Alberto Díaz. Decía Jorge Javier, mientras hablaba con Sandra Barneda, a Alberto Díaz cabezón. Pero ¿cómo te puedes dejar de decir esto, señor director? Le decía Sandra. Y dice, bueno, es su segundo apellido. Defendía Jorge Javier. Dice, ella no se llama cabezón. Yo también hace mucho que conozco a Alberto. ¿Cómo te puedes dejar de decir eso? Y luego, lejos de quedar ahí el tema, Sandra Barneda le daba otro corte a Jorge Javier cuando le preguntaba por si tenía pareja. Le decía a él, oye, ¿tienes novia? Y le decía a ella, a ti te lo voy a decir. Dice, no, a mí no me metas en líos. Estoy apartada. Como dejando entrever que no solamente la han apartado en el nombre de Rocío, sino que de su vida privada no va a contar absolutamente nada. Ya os digo que el momento entre ambos ha sido bastante tenso. He visto frialdad entre los dos presentadores. Y no me extraña, sin duda alguna, que Sandra Barneda haya decidido o coger la rienda de otro programa o que en el caso de que la hayan apartado sea muchísimo mejor. Por otro lado, le ha recordado que hoy, lunes 19 de septiembre, es ella la que presenta el programa porque Jorge Javier Vázquez se ha despedido diciendo hasta mañana. Así que esta es la última hora. Jorge Javier sigue con este sectarismo, esta dictadura constante en Telecinco, mientras que Sandra Barneda ha intentado ser un poco más objetiva. Y ya habéis visto que le ha salido el tiro por la culata porque es que la han apartado del programa. Y en este programa no se puede opinar libremente, no se puede ser objetivo, no se puede tener una libertad de pensamiento. Hay que estar siempre dorándole la píldora a Rocío Carrasco. Su testimonio es el que vale por encima de todos. Y ya se ha visto el mal rollito entre los dos presentadores. Yo no sé si lo han hecho para generar más polémica en Sálvame, pero lo que está claro es que Sandra Barneda no está muy de acuerdo con la manera de hacer las cosas que tiene Jorge Javier. De hecho, las caras que le ponía cuando le hablaba de Ortega Cano eran todo un poema y ella ha puesto en duda en más de una ocasión este testimonio tan duro. No sé qué os parece, pero bueno, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos.